Alejandro González Álvarez, contendiente por la Alcaldía de Tepatitlán con el PRI y Saúl Rodríguez Sáenz, candidato por el Partido de la Revolución Democrática, comparten afinidad en carrera profesional. Pues yo soy abogado, incursioné en el periodismo durante ocho años en algunos periódicos, después me invitan a participar en un partido político y fui candidato a regidor, fui regidor de oposición, después trabajé en el Congreso del Estado, fui aspirante a presidente municipal ya una vez, después regidor y ahora es presidente del partido y ahora candidato, y soy profesor también de la preparatoria regional. He trabajado algunos años en la UDG, ahorita estoy de licencia, tengo la carrera de abogado, nosotros no somos políticos, nosotros somos cualquier hijo de vecinos, venimos a proponer, no a prometer, Saúl Sáenz reconoció que es insuficiente el posicionamiento del PRD en Tepatitlán, además de estar expuesto y dispuesto a recibir comentarios negativos. Por su parte, el candidato del partido más antiguo de México, dice buscar el rescate del municipio con el apoyo ciudadano y la planeación de proyectos. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!